anunciaron que el buen Patricio Mateo se ganó un Emmy por su participación en en esta serie de Netflix Love, Deaths and Robots Love, Deaths and Robots sí sí, este, pues pues qué gusto, ¿no? o sea, pues de entrada obviamente tú lo has conocido más que yo, yo este realmente de rebote este lo conocí o sé de él y bueno, pues este fue parte de, fue portadista de nuestro primer niño terror y la verdad es que trabajar con él, pues fue un un placer, ¿no amigo? sí, sí, este pues es que Patricio es yo siempre, siempre lo digo yo he trabajado con con muchos ilustradores con con mucha gente que hace cómic pues por la chamba que tenía entonces tenía la la pues la pues la necesidad de trabajar pues no la necesidad sino más bien la la pues tenía la oportunidad de trabajar con con todos con toda esta banda que que se acaba a ilustrar hacer cómics y pues la verdad es que Patricio para mí es la persona más profesional con la que con la que he trabajado ¿no? súper puntual súper comprometido súper trabajador este no disciplinado y bueno esto esto sumado al gran talento que tiene o sea y eso es algo que 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 está bien cabrón y y que hay que mencionar ¿no? de repente pues en el medio en el que nos movemos nosotros pues conocemos a un montón de gente bien mucha talentosa ¿no? gente que que trabaja bien cabrón que hace unos dibujos tremendos que pues pues talento ¿no? talento y gente que le ha dedicado mucho tiempo a prepararse gente que tiene un talento natural porque son son las dos cosas que suceden eh de eso hay un montón ¿no? y y en cuanto al arte pues puede haber gente que te guste más su trabajo gente que no te guste su trabajo pero bueno ella es una apreciación personal sin embargo yo creo que lo que marca una diferencia bien cabrona es eh otras cosas como la disciplina ¿no? como el 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 ser puntual el ser comprometido el el creer en lo que estás haciendo e ir un paso adelante de de pues de las necesidades de de la persona que te está eh o la empresa o la o quien sea que te esté pidiendo que te esté apoyando que te esté pidiendo eh una colaboración pues está bien cabrón ¿no? en en el caso del diseño y todo esto yo siempre digo que 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 el wey que se dedica a eso es un wey que soluciona problemas ¿no? y yo creo que esto aplica en todas las disciplinas ¿no? que ¿por qué la gente te va a pagar por hacer un trabajo? porque le estás resolviendo un problema ¿no? que si el arte que si 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 ya hemos hablado mucho del arte en otras ocasiones pero al final eh cuando tú trabajas con una agencia con una empresa con un editorial con con no sé lo lo que ellos tienen son una necesidad y lo que necesitan es que haya alguien que les resuelva que les resuelva ese problema ¿no? entonces eh pues la idea lo ideal es ser esa persona la persona que les resuelve ese problema que lo hace con con todo su talento con todo con todo eso que trae detrás y que no le represente un nuevo problema a quien lo está contratando ¿no? y eso este pasa muy poco ¿no? o sea este realmente si hay mucha indisciplina en el medio si hay mucho este esto de que se te desaparecen de repente los colaboradores ¿no? no te contestan y es así que güey o sea quiero saber si todo va en orden ¿no? nada más da una pinche señal de humo ¿no? y eso pasa mucho ¿no? de gente que que un día antes de la entrega ¡fum! no contesta nada ¿no? eh y está bien cabrón ¿no? porque al final eso termina siendo un problema para tu empleador ¿no? para tu pues a la gente que está contratando tus servicios ¿no? y ahí sí yo debo decir que de toda la gente con la que he trabajado de toda la gente con la que tuve esa oportunidad de pedirles chamba de encargarles colaboraciones Patricio Oteo una persona súper trabajadora súper cumplida puntual y que o sea él prácticamente oye Patricio necesito esto lo necesito para en tres semanas ¿cómo ves? ah sí sin problema y me escribía dos días después ¿sabes qué? ahí te va de una vez porque este ¿para qué nos esperamos hasta entonces ¿no? y así de que güey o sea y todavía me dice y si quieres un cambio ahí me avisas ¿no? y bueno pues realmente este no pues o sea hay mucha gente que sí es muy trabajadora y muy puntual y todo eso pero Patricio la neta este sí les da la vuelta a todos a todos o sea yo no he trabajado con alguien más comprometido que con Patricio y bueno esos años de trabajo que que tuvimos cuando cuando hacía revistas pues también nos ayudó cuando elegimos al portavista del primer niño terror pues pues de ahí vino la idea de invitar a Patricio ver si tenía chance porque pues su realmente su su pues de repente pues anda muy saturado de chamba ¿no? pero aún así pues este claro que le le gustó participar con nosotros y y pues bien su portada ahorita estoy buscando aquí para para abrir la la portada en la pantalla para que la vean este está el niño terror sí pues ¿tú cómo cómo ves amigo? no pues la verdad es que me acuerdo cuando nos sentamos nosotros a tirar ideas para la portada esto así esto así y el pulpo y la silla y la chingada y bueno después eso trasladárselo a a Patricio y que lo captara también y sobre todo que lo que lo plasmara chingón y que nos resolviera de esta manera el problema de la portada la verdad es que sí este pues sí fue fue un buen arranque de este proyecto que lo como es niño terror este y bueno pues desde aquí un abrazo una felicitación y sobre todo pues un reconocimiento a todo lo que acabas de decir ah sí esa esa fue la la vez que estuvimos ahí en esa lluvia de ideas que chingón este y bueno sobre todo un reconocimiento para para su talento para su trabajo para su compromiso y bueno pues esto al final pues a todos los que estamos en el medio pues nos inspira ¿no? y bueno pues que chingón que haya ganado una gente así como él ¿no? sí 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 bien bien este bien merecido gran trabajo Patricio felicidades y pues y pues vamos a ver ¿no? vamos a ver qué pasa con Patricio su trabajo es impresionante y pues bien merecido pero sobre todo como lo dije más allá de de la calidad de su trabajo es esto que es el 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 sumarse a los proyectos el ir un paso adelante eso no cualquiera lo hace y vale la pena total de acuerdo pura pinche fortaleza cómics no estamos aquí de visita no estamos aquí Gracias por ver el video.